Hola, soy Fabiana Marín, bienvenidos a la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. Esto es Conociendo la Alcaldía. La Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana cuenta con ocho direcciones. Dirección de Familia, Dirección de Programas Sociales, Dirección de Atención al Ciudadano, Dirección de Equipo de Apoyo, Dirección de Educación, Dirección de Asuntos Comunales, Dirección de Asuntos Indígenas y Dirección de Asuntos Juveniles. Y estas son las funciones de algunas de ellas. A través de la Dirección de Familia nos encargamos de diseñar proyectos para rescatar los valores familiares en nuestro municipio. A través de la Dirección de Asuntos Juveniles nos encargamos de rescatar y proyectar a los jóvenes para ser un municipio seguro, consciente y responsable. La Dirección de Equipo de Apoyo es el motor de la gerencia. Se encarga de responder todas las solicitudes de nuestros ciudadanos. Desde la Dirección de Asuntos Indígenas nos encargamos de brindar las herramientas necesarias para mejorar su calidad de vida a nuestros pueblos originarios en nuestro municipio. Nuestra Dirección de Educación nos ocupamos de rescatar y fomentar la excelencia educativa de nuestros niños, niñas y adolescentes en San Francisco. Esta y muchas más son las actividades que realizamos desde la Gerencia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de la Alcaldía del Municipio de San Francisco, donde nos encargamos de promover y garantizar el desarrollo integral de nuestros ciudadanos. Junto con nuestro alcalde Gustavo Fernández y su primera dama Franciela Núñez de Fernández, esto fue Conociendo la Alcaldía.